Bueno, tenemos tres centros regionales de detención de emergencia en el estado. Uno está en Mochis, uno aquí en Culiacán y otro en Mazatlán. De acuerdo a las necesidades se va utilizando el equipo. Otra traemos equipo en Guasave, traemos tres bombas. Tenemos dos bombas en el Rosario, como medida preventiva. Aquí en Culiacán activamos una, que es un camión de bombeo, y vamos a poner dos bombas aquí. Y en Mochis también está activado un equipo para apoyar ahí en la zona. Está cubierto todo el estado en base a la coordinación que tenemos con Protección Civil y con las presidencias municipales. Gracias por ver el video.